Duermo rumba, voy a llegar la mañana Si no me abro, entro por la ventana Rumba, es todo lo que mire el cuerpo Voy pa' la calle esta noche, no duermo rumba Mi abuelo me dio una receta Pa' no darle mente a lo que ustedes digan de mi Se lleve spray, ron y aceite Ey loco y no para de nada Anótalo, oíste Modo 2020 Tómalo ahí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces ma, deja el novio que tú tienes Y dile que tú no lo quieres Primero tomaste, luego llamaste Y a medio de indirectas calentas ¡Gracias por ver el video! Cruel, baby, shit